Rubén Arriola de consultoría del gestor al consumidor afirma que la canasta básica podría incrementar 500 córdobas a más durante este fin de año, lo que pasaría a costar unos 15.600 córdobas. Es tradicional que la canasta básica, que actualmente cuenta con 15.100 córdobas, vaya a aumentar, hasta puede aumentar 500 córdobas a más, puede llegar a un valor de 15.600 córdobas la canasta básica, porque todos los comerciantes siempre dicen lo mismo, porque ellos también tienen derecho a ganar su aguinaldo, a tener su aguinaldo navideño, entonces sube vertiginosamente la canasta básica, y esto sin tomar en cuenta que aún no hay datos oficiales, reales, sobre la canasta básica que está culminando en el año 2020. Nosotros hemos hecho nuestras investigaciones económicas e inclusive nos sorprendimos cuando miramos que una información del INIDE del año 2019, que la canasta básica estaba redondeando los 13.200 córdobas, algo así por el estilo. Pero en la vida real, la canasta básica nicaragüense anda redondeando exactamente 15.100 córdobas, más se da un incremento en diciembre, como todos los años, va a llegar a los 15.600 córdobas. Y por muy encima del salario básico, que es de 6.000 córdobas en adelante, en los servicios generales. Arriola afirma que lo que le queda a la población es comprar menos productos ante los altos costos. Apretarse más la faja a los nicaragüenses, comprar menos productos para abastecer a la familia y darle prioridad a los medicamentos también que han aumentado de precio vertiginosamente, porque no hay nadie que los regule, pues en este particular, y eso nos preocupa a los nicaragüenses, especialmente a los consumidores y a las organizaciones de defensa de los consumidores, porque no hay un ente regulador, que es la DIPRODET, que debe estar vigilante con los precios y el movimiento tanto de los productos básicos como también con los productos medicinales en este país. Hay verdadera anarquía, se podría decir económica, porque cada quien va buscando ventaja, cómo ganar más y de esta manera encarecer la vida del nicaragüense. Noticias 12, Darlene Teyes.